Los turistas visitan Perquín desde hace 23 años de celebrar el festival de invierno. El festival fue inaugurado dando por iniciada la alegría donde propios y extraños llegan para departir momentos agradables. Bueno, este festival se le dio inicio desde el día 3 y se está celebrando pues con mucho entusiasmo. Va a terminar hasta el día 7 y tenemos actividades para todos estos días y no hay espacios libres, todo está cubierto para el desarrollo del programa. La danza folclórica llamó la atención de los asistentes así como las ventas de productos en variedad y restaurantes que no faltan en este tradicional evento festivo. Aquí pues hemos tenido el apoyo del alcalde municipal de San Francisco Gotera quien nos ha proporcionado elementos del CAN. Asimismo el destacamiento militar número 4 que también ha mandado un grupo de soldados y la PNC que también está dando seguridad. Este es un informe especial para Telenoticias 21. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 000 6 7 7 8